Regresó la violencia a la Mixteca, ahora murieron cinco personas en una agresión más que se dio por el conflicto añejo entre comuneros de San Miguel el Grande contra los de Llano de Guadalupe. Hace seis meses, ahí mismo, murieron dos personas. Cinco personas murieron entre los que se encuentran tres comuneros y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones después de un ataque armado en el paraje denominado Santuario de las Aves, ubicado en la carretera Tlaxiaco-San Miguel el Grande, en la región de la Mixteca. Los hechos ocurrieron después que algunos comuneros colocaban una cerca dentro de un polígono en disputa. Tras concluir los trabajos, fueron agredidos a balazos a pesar que existían elementos ministeriales en la zona. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ya realiza las investigaciones necesarias para dar con los responsables. El conflicto agrario entre San Miguel el Grande con Llano de Guadalupe del municipio de Tlaxiaco data desde hace más de 50 años. En mayo ya se había registrado un ataque armado en el que perdieron la vida a tres personas. Por ello se estableció un protocolo de seguridad en la zona, en la franja que está en disputa, y se estableció un destacamento de la Guardia Nacional junto con elementos de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Ambas comunidades tenían acuerdos de mantenerse fuera de la zona en disputa. Sin embargo, realizaron actividades dentro de ella, tanto de corte de árboles como construcción de espacios. Reporto para las Noticias NMAS, Cristóbal Ovato.